¿Qué onda mi Germán? ¿Cómo estamos carnalito? ¿Qué es el compo Lagran? ¿Cómo está? Bien, bien, aquí andamos, mira. Oye, ¿qué te parece si nos aventamos un corrido que aquí tengo listo para escucharse? Ándale de volar, compadre, ya dijo, dele gas. Ándale pues, y ántrale mi Germán. Entra usted, compadre, que no esté primero, échale. No, no, ¿cómo cree usted? No, no, yo soy un caballero. Ándale, pues los dos juntos, vámonos. Los dos juntos, suena bien. Ánimo. Y que truenen las tecatonas a media calle. De Durango hasta Chihuahua, no más puro pa' Delante no se entona andar, bien puestos y listos pa' echarles mal. Nos gusta cantar corridos, pa' mi gente casi arranque. Ánimo, arriba mis tepehuanos. Y también mis tarahumaras. Pues llevamos en la sangre nuestra reza, esa raíz cara. Con todo hasta donde topes, sin afrontarnos por nada. Nos gusta enterar la fiesta, sonando puros corridos. Nomás se oyen los gritotes de los paisas y los primos. Nos responden muy bonitos, sonando puernos de Chivo. Y ahí le va pa' mi gente bonita de mi rancho, Paloma, Chihuahua, oiga. Claro que sí, mi compa Germán. Arriba Fares del Paso. Santiago Papastiano. Santa María. En el Nuevo y Vial Durango, mi compa. Saludos a esos colegas, socios también conocidos. Contamos con pura raza, gallazos muy decididos. Desde Alcúrter, Casta, Verde, Indiana y Chicago, amigos. Arriba Juárez y El Paso. Texas, Kansas y Arizona. De Chicago a California. Hay importantes personas que negocian a lo grande. Cargan sus pinches protonas. Se van a relucir billetes, tomando la iniciativa. Al calor de los corridos, todos gozan de la vida. ¿Te gusta otro enan? Más cuernos y escuadros con tiro arriba. La fiesta sigue caliente y gozando de maravillas. Salud mi gente y amigos, levantando las bebidas. Brindemos los rojos melocios que el fe se cocina y siga.